Y de matracas, y de punetazos, y de todo, hasta que morían. Era un campo de exterminio. La única cosa que hacían, si tú tenías fuerzas todavía para trabajar, tenías que dejar hasta la última fuerza, y luego después, a la basura. ¿Sabes lo que es? ¿Ajortarse con uno? Hablar contigo, tal, 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 hoy estoy cansado, tal y cual, al día siguiente. ¿Vale? ¿Vamos? Muerto. No, hombre, no. Se formaba durante dos o tres horas en la plaza Lapel, la plaza donde formábamos. Se formaba dos o tres horas, con la lluvia, con el frío, con la nieve. Y nos contaban como corderos. Mismo los muertos tenían que salir a Lapel, a la formación muerto. Había un caballete, que lo había hecho expresamente así, y había un barrote así, ponía los pies al interior, y otro también. Te acostaba allá, te hacían bajar los pantalones. Y entonces, a veces, había, se ponía uno de cada lado para dar los veinticinco palos. Y había que contarlos. Cuando usted recibía un golpe de vergajo, le daba, ¡ay, suave! Hasta veinticinco. Y se ha dado casos que cuando, si la persona se equivocaba, tenía que empezar otra vez. Eso para que lo sepan. Matao se llevaba la letra N, N, Nacht und Nebel, Noche y Niebla. ¿Y eso qué quería decir? Que nadie tenía que salir del campo. Tenemos que ser todos o gasados, o metralados, o quemados. De todas maneras, nadie tiene que salir. Y cuando usted duerme, como yo dormí en una barraca, en frente del crematorio, donde ve, toda la noche las llamas a salir por la chimenea, pues, al principio el moral está muy bajo. Después ya te acostumbras y dices, bueno, que llegue lo que llegue, sea como sea. Según dónde iba el viento, irrespirable el olor de carne quemada. El viento se lo llevaba a uno, dos o tres kilómetros, así que lo sabían. La gente que vivía allí, que había casas de campo alrededor del campo, lo veían. Pero a las penalidades de los españoles en Nowhausen, se añadía la incertidumbre sobre lo que había pasado con las mujeres y los niños. Temían que hubiesen podido ir a parar a un campo como el de ellos. No sabían que el convoy que llevaba a sus familias había regresado a España. Pero el mismo 1 de septiembre, cuando pasaba por la frontera de Andaya, sus ocupantes ya intuyeron qué futuro les esperaba. Nos dejaron en el vagón y nadie nos abría. Nadie sabía ni que estábamos allí. Pasó un guardagujas y sintió llorar. Y al sentir llorar, él pensó que eran maleantes que se habían metido en el tren. Y cuando ve aquello, dice el Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo, entonces mi madre llorando y nosotros todos, además de hambre que no habíamos comido ya cuánto tiempo, un hambre que yo ya no tenía ni estómago. Y dice él, pero señoras, ¿qué hacen ustedes aquí? Y mi madre se lo dijo, dice el Dios mío, si yo creí que este tren que habían puesto aquí, la habían muerto, dejábamos morir allí. Y al llegar aquí, en Asturias, tuvimos un recibimiento en esta estación de la gente que era de derechas, esperando que bajáramos del tren, diciendo, ahí llegan los rojos, ahí llegan los asesinos. Y yo, pero bueno, mujeres y niñas. Si eso tiene cabida de explicación, yo no lo sé. Y bueno, y luego, pues vino otro martirio, que fue el franquismo. Mi madre tenía que presentarse todas las semanas al cuartel de la Guardia Civil, durante una temporada, hasta que no volvió más. Y luego, pues, los que íbamos marcados como si fuéramos los judíos con la estrella de David, pues los rojos, que llamaban, si te encontrabas con la cuadrilla de franquistas, te daban de hostias hasta que se cansaban. El santo Cristo de Lepanto ha sido encontrado y devuelto a su templo para recibir de nuevo el devoto homenaje de los catalanes. A la dureza de la represión franquista, estos repatriados deberán añadir la inquietud por sus familiares presos en Mauthausen. No saben a dónde ir, a quién preguntar. Cualquier gestión se tenía que hacer medio a escondidas, porque revelaba un pasado de exiliados republicanos que los podía poner en peligro. No será hasta casi tres años más tarde cuando empiecen a recibir las primeras cartas de los deportados. Unas cartas censuradas tanto por las autoridades alemanas como por las españolas, y que había que saber leer entre líneas. Eran unas tarjetinas así, traía, el prisionero solo puede escribir veinticinco palabras de carácter personal. Y entonces, yo me acuerdo como si fuera ahora el día que llegó, aquella maldita, y dice, madre, estamos, Manuel Ángel y yo estamos muy bien. No te preocupes, pero por desgracia mi padre murió de la enfermedad que padecía. No hi ha ninguna enfermedad, mi padre. A meva mare se la van portar a l'altre món, tot això. Comprava pomes, les netejava bé i les posava a l'armari, per quan vingui el Manolo i quan vingui el Jacinto. I les pomes es podrien i teníem de tornar a posar unes altres pomes, només et diré això. Sempre que ell deixó, ai, vindran, 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 no es va arribar a veure. A les tarjetes aquestes a meu germà, em diu. A Francisco, no lo esperen. Qui és el Francisco? Al meu pare. Al meu pare va a morir, a Gussen. Gussen era uno más de la cincuentena de campos y comandos anexos a Mauthausen. Allí, el infierno del infierno, como dicen muchos deportados, murieron muchos españoles. Tener unos 40 años era ser viejo. Tener un defecto físico era ser inútil. De hecho, unos 60 mutilados del convoy ni siquiera fueron inscritos, porque se les eliminó nada más bajar del tren. Gussen era el destino final de los 5.000 catalanes que murieron en Mauthausen. Cuando iban a Gussen a Eapas, terminarlos, porque ya para ellos no daban un suficiente rendimiento. Y esto ocurría con mucha frecuencia cuando esperaban convoys nuevos, porque venía mucha gente, no había sitio, había que hacer plaza para los que venían por detrás. En la barraca esa 32, les hacían creer a la gente que iban a curarlos al hospital. Y había estos dos señores que estaban abajo, al pie de la escalilla, con dos cheringas, y les inyectaban gasolina. Les ayudaban a subir, muy humanamente, de ese cuenta, los ayudaban a subir con mucho cuidado. Y cuando llegaban arriba, los otros ya lo cogían y lo amontonaban, porque ya estaba aliquidado. Porque lo hacía efecto de seguida. ¡Qué vida! No sé por dónde ustedes imaginan lo que ha sucedido. Yo se lo cuento, pero no es la misma cosa que haberlo vivido. Decías, hoy he terminado la jornada con vida. Mañana, el puente de interrogación. ¿Qué es que va a pasar? Había judíos allí. Por favor,如果你 usa la hora de ir fernando y να salesprens lo que más.